¿Qué es el tema digital? Y siempre ha habido la discusión de cómo se tienen que empezar a elaborar ahora los planes de marketing. Si los planes de marketing deben incluir o no la parte digital o se tienen que hacer planes separados. Bueno, hoy en día lo que se está estilando y muchas empresas lo están haciendo es hacer un solo plan de marketing en donde están integrando las actividades digitales de la organización. Para hablar de un plan de marketing yo creo que es importante entender primero que el marketing en realidad sigue siendo el mismo, pero ahí viene una gran discusión y es una conclusión que yo siempre hago al final. Lamentablemente el marketing digital se ha posicionado solamente en comunicación. El resto del marketing mix se ve muy poco a través de canal digital. Estamos pensando en cómo posicionar nuestra marca o nuestros productos en el buscador. Estamos pensando en cómo tener mayor exposición a través de las redes sociales. Estamos pensando o investigando cuál es el mejor banner, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está muy vinculado al tema de la comunicación. Y yo creo que esa es una gran debilidad. No solamente sucede en Perú, sino en muchísimos países de nuestro buscador. Estaba leyendo un poco acerca de planes de marketing digital y hay una discusión muy fuerte respecto a lo que es marketing digital. Porque el marketing digital, como les acabo de comentar, hace mucho hincapié al tema de comunicación. Cuando el tema de marketing pues abarca, es un concepto mucho, mucho. Un tema a tener en consideración cuando nosotros hablamos de marketing digital. Es importante el alcance. Hoy en día cuando se habla de estrategias de marketing digital, mucha gente no solamente utiliza el marketing digital para poder lograr ese alcance. También se está utilizando y se mezcla con medios tradicionales. Todo, por supuesto, va a depender de la categoría donde se esté compitiendo. Nada es lo mismo para todas las categorías. Pero si ustedes ven un poco la publicidad de las grandes empresas, hay un mix muy fuerte de medios tradicionales y medios digitales. Lo que buscan al final es poder llegar al público objetivo. Pero el alcance no solamente, uno de los objetivos de marketing digital no solamente es el alcance, que ahora se los voy a mostrar. Al final lo que se busca es que a través, vuelvo a repetirlo, de esa comunicación eficaz, eficiente, que brinda alguna satisfacción, lo cierto, se genere en un intercambio comercial, que al final es lo que siempre se busca, la generación de valor. Esa generación de valor, por supuesto, es reducir costos o aumentar ingresos. Y a nosotros, como todos los ejecutivos, siempre nos van a valorar por la generación de valor que tengamos para la organización. En este caso, con el uso del medio digital. Entonces, si nosotros hablamos del alcance, como les dije, es importante tener en cuenta que podemos usar solamente los medios digitales. Los medios digitales hay muchos. Pero también es importante tener en cuenta, de acuerdo a la categoría, si los medios tradicionales pueden jugar ahí un papel importante y hacer esa sinergia que se necesita para poder lograr un buen alcance. Acuérdense que ese alcance, al final, tiene que generar rendimiento. Que es al final lo que se busca. En un primer momento, nosotros lo que vamos a buscar, por supuesto, esto es poder llegar al consumidor si ese consumidor nos compra a través del canal digital. Por supuesto, lo que nosotros tenemos que colmar son sus expectativas. Amazon, cuando ustedes ingresan a Amazon y compran un producto, es una compra a través del canal digital, cuando el producto les llega a la dirección que ustedes pusieron y comienzan a probar el producto, lo que ustedes van a empezar a compartir son esas experiencias. Y esas experiencias pueden ser buenas o malas. Hoy en día, cuando hablamos de plan de marketing digital, en la comunicación, en la canal, es un esquema fundamental. Conocer las expectativas del cliente. Pero para eso, pues, se necesita tener un cambio dentro de la organización, tener una organización más orientada al consumidor. Eso es un tema un poco complicado, ¿no? Porque un país como Perú, un país muy transaccional, somos muy orientados al corto plazo. Eso es algo que venimos arrastrando por todas las problemáticas económicas que hemos tenido y que seguimos teniendo durante los últimos años. Pero al final, siempre lo que vamos a buscar, y es importante tener en cuenta, es la rentabilidad. Pero esa rentabilidad se va a dar después de que un cliente esté satisfecho. Nosotros no podemos hablar de fidelidad si un cliente no está satisfecho. Y a través del canal digital, nosotros podemos medir la rentabilidad, podemos medir el grado de satisfacción, y por ende, podemos desarrollar estrategias de fidelidad en el tiempo, ¿no? Un indicador fundamental hoy en día, cuando hablamos del cliente en el tiempo, es el valor del cliente en el tiempo. Y al final es un indicador que nos va a permitir poder, ojalá se pueda, tener, pues, cuánto nos cuesta un cliente, cuál es el retorno que nos está dejando ese cliente. Y si nosotros identificamos una cartera apropiada, y la sabemos segmentar de acuerdo a las características propias de consumo, de acuerdo a las características propias de rentabilidad que nos pueda dejar, por supuesto que vamos a poder desarrollar estrategias de marketing directo más fácilmente. Ahora, ¿qué es el marketing digital? Empecé diciéndoles que el marketing digital tiene una disyuntiva, ¿no es cierto? Y es porque el marketing digital se ha utilizado mucho para lo que es comunicación, se utiliza mucho para lo que es comunicación. Solamente analicen cómo se utiliza el canal digital de sus empresas. Básicamente es atraer clientes. Y a través de esa atracción, seguramente hay una combinación de canales para que se pueda vender los productos o servicios que ofrecen. Pero al final, yo creo que el marketing digital, tanto como el marketing tradicional, va a permitir no solamente atraer clientes a través de la comunicación. Hay información riquísima que se puede reconectar a través del Google Analytics, a través del Facebook Analytics, a través de cualquier herramienta que permita poder conocer al consumidor de otra manera. Algo que es importante, por ejemplo, el año pasado que estuve acá, hice una presentación acerca de cómo se comportaban las diferentes fuentes de tráfico para poder atraer clientes nuevos y clientes reducidas. ¿Y cómo hice esa presentación? Lo que hice simplemente fue bajar información de dos años en el Google Analytics y comencé a hacer algunas ecuaciones de reducción sin duda. Y poder obtener otro tipo de información. Entonces, acá es importante darse cuenta que el cliente te puede dejar algo importante. Pero no solamente es lo que te pueda dejar a través de un like, que no solamente es el compartir, no solamente es el comentario que te pueda dejar. Hay muchísima información que se puede recoger a través de cualquier herramienta analítica, que va desde páginas vistas, de dónde viene, de dónde se contacta, cómo generó el link, etcétera, 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 que se puede bajar a un Excel y se puede empezar a analizar. Si nosotros hacemos eso, estamos dándole otro significado a lo que es marketing digital y no solamente lo estamos viendo desde una perspectiva de comunicación. Ahora, si entramos propiamente al plan de marketing digital, que es una pequeña introducción lo que acabo de hacer. Primero, es importante pensar estratégicamente. Si nosotros vamos a pensar de manera táctica para hacer un plan de marketing digital, lo único que vamos a hacer es poder hacer eficiente en algún momento el canal de las redes sociales, el canal de los buscadores, etcétera. Pero acá se necesita un pensamiento estratégico. Un pensamiento estratégico desde la recolección de información del entorno. Conocer exactamente dónde uno está compitiendo. Conocer cuáles son los productos que estoy ofreciendo. Conocer quién es mi consumidor y cuál es el comportamiento de mi consumidor. Conocer qué productos sustitutos se pueden encontrar ahí. Y después de hacer un buen diagnóstico, plantearse realmente buenos objetivos. Y los buenos objetivos realmente no son fáciles de poder plantearse. Hay que tener en consideración muchas variables. Hay muchas empresas o muchas personas que se dedican a hacer esto y a veces se olvidan un poco el histórico de la organización. A veces se olvidan un poco el entorno, de dónde cumplen las empresas. Y las decisiones solamente se toman de corto plazo de lo que pueden recolectar a través del canal. Pero acá es importante tener en cuenta la visión, la misión, los objetivos y las diferentes acciones que se van a desarrollar. Si nosotros hablamos de un tema interno, ¿ok? Podríamos plantearlo de la siguiente manera. Una organización es un modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio en donde se integran diferentes actividades. Esas actividades tienen que funcionar de manera coordinada para que puedan generar valor. Les dije hace un momento que la generación de valor es la reducción de ingresos, perdón, la reducción de costos o el aumento de ingresos. Pero si nosotros nos planteamos un esquema interno de análisis, es importante analizar desde la infraestructura, el recurso humano, la tecnología que soporta el canal digital. Si nosotros nos dedicamos a producir y vender a través del canal digital, o simplemente somos intermediarios, es importante conocer esas relaciones con los proveedores. Si vamos a transformar materia prima en producto terminado, también es importante conocer todos esos procesos. No solamente es orientarnos al canal de marketing para ver si podemos vender bien, y por supuesto el servicio post-venta que le podamos dar a ese cliente. Al final la organización es un todo. Es un todo donde nosotros podemos identificar fortalezas y debilidades. Es un punto de partida importante, ¿no? Una recomendación para hacer un plan de marketing digital desde la perspectiva interna es que no solamente analicen el área de marketing y el área de post-venta. Hay que analizar todo el modelo de negocio. Y cuando yo hablo de modelo de negocio, hablo desde el proveedor hasta el consumidor final. Y eso es fundamental, porque a veces el solo hecho de concentrarnos en el área de marketing para hacer un análisis interno limita mucho las estrategias, limita primero antes que eso los objetivos que nosotros podamos definir. ¿Ok? Acá tengo algunos ejemplos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, de acuerdo a los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿ok? Que eso es importante, es importante entender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas cosas que es importante analizar. Si lo que nosotros estamos ejecutando se está cumpliendo. Algo que es fundamental, ¿no? Hoy día cuando hablamos de plan de marketing digital, tenemos que hablar, pues, de temas estratégicos, como les dije hace un momento. Pero algo fundamental ahí es entender que existen diferentes maneras de desarrollar estrategias. Podemos desarrollar una estrategia porteriana orientada a mercado, donde la generación de valor es importante. Pero no podemos olvidarnos de lo que nos dijo Praha Latijamel hace algunos años, en donde para poder generar valor se necesitan recursos. Recursos tangibles e intangibles. ¿Ok? Pero tampoco nos podemos olvidar de lo que nos dijo en algún momento Arnoldo Hacks con su modelo Delta, en donde el cliente es lo más importante. ¿Ok? Y a eso le podemos agregar, si quieren, la estrategia del Océano Azul, que es la parte de innovación. Entonces, si se dan cuenta, es fundamental tratar de abarcar y tener una visión amplia de lo que es estrategia. No podemos limitarnos solamente a analizar el área, porque yo soy de marketing digital, y analizar el área de marketing digital. Otro tema que es importante es la parte externa. Si nosotros comenzamos a analizar la parte externa, tenemos que hacer una división de lo que es el macro entorno y el micro entorno. Que es un tema importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que conocer la parte sociocultural de lo que está pasando, de nuestro público objetivo. Es importante conocer la parte legal. Inclusive, si yo tengo una empresa, analizar bajo qué régimen está mi empresa. Si soy una pequeña empresa. Si estoy bajo el régimen de la pequeña empresa. Los temas relacionados a consumidor. Desde hace un tiempo, el año pasado, comenzó a regir la ley de protección de datos personales. Con penalidades muy fuertes para las empresas que incumplan la protección del cliente, de sus clientes. Tenemos la parte tecnológica, la parte de hardware, de software. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Qué ofrecen en el mercado? Tenemos la parte económica, que también es fundamental. Mientras mejor va la economía, por supuesto, nos va a ir mejor a todos. Y eso también es importante incorporarlo dentro del análisis. Y dependiendo también de la organización, si tiene un kit ecológico, la ecología puede ser un plus adicional. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva del microentorno, acá es importante también conocer la dinámica del mercado. La dinámica del mercado nos hace pensar en algo fundamental. ¿Qué sucede con los proveedores? ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores respecto a nosotros como sus clientes? ¿Cuál es el poder de negociación de mis clientes? ¿Qué productos sustitutos se encuentran en el entorno, en el mercado donde yo compito? ¿Ok? Y por supuesto, algo que es importante, que es la rivalidad en el sector. Pero ahí es importante ponerse a pensar un poco cuáles son las barreras de entrada y salida que yo estoy generando. Hoy en día, gracias a Internet, las barreras de entrada son muy bajas. Ustedes pueden competir desde Perú, en cualquier parte del mundo. ¿Ok? Y pueden vender sus productos tranquilamente. Hace algún tiempo, Alibaba con el BID desarrollaron un proyecto que se llama PIN del Mundo, muy interesante. En donde el BID, por supuesto, financió este proyecto, en donde se capacitaba a los pequeños empresarios para que pudieran conocer la plataforma Alibaba para importar o exportar productos. Por supuesto, nosotros somos más de importar que de exportar. Más fácil es importar que de exportar. Pero, pero vean qué fácil, ¿no? Una pequeña empresa, ¿ok? Alineada a exporta fácil, también hay importa fácil, podrían exportar pequeñas cantidades a cualquier parte del mundo. ¿Ok? A bajo posto. ¿No? Y ahí hay ejemplos bastante interesantes, ¿no? Ejemplos de algún señor que desde el sur comenzó a exportar ropa, este, en baby alpaca para mascotas. No, ustedes se dirán, baby alpaca para mascotas, ¿no? Y yo tengo una ropa baby alpaca. ¿Ok? Pero hay nichos de mercado que se pueden identificar de vez en el internet. ¿Ok? Y así, pues, hay un montón de empresas hoy en día que utilizan la plataforma Alibaba para poder exportar o para poder importar productos desde Europa, desde China, etc. O hacia Europa o hacia China, hacia Asia. Entonces, Internet realmente nos da esa oportunidad. Las barreras de entrada son pequeñísimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el cliente no se nos vaya? Ese es el gran reto de las empresas hoy en día. Y eso es algo que se debe incluir dentro del plan que nosotros podamos construir. Entonces, esta parte del diagnóstico para mí es una parte fundamental a la hora de hacer un plan de marketing. No se nos puede escapar nada. ¿Ok? Y desde la perspectiva digital, antes de que me olvide, también tenemos que analizar, por supuesto, la competencia. Desde su página web, donde publica, qué hace, qué no hace, etc., 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 etc. Pero no solamente digital. Hay que ver qué cosas ha sido también desde la perspectiva tradicional para ver cómo es su mix de trabajo para poder atraer a sus clientes. Que al final son los mismos clientes con los cuales nosotros competimos. Pero es importante involucrarse muchísimo, muchísimo, muchísimo en la organización, conocer mucho la rivalidad del sector, conocer mucho el macro entorno donde uno compite para poder desarrollar un diagnóstico. Ese diagnóstico se resume en algo que ustedes conocen, que es el famoso FODE. Fortalezas, oportunidades, debilidad y amigas. Pero hay que orientarlo, tratar de orientarlo a una perspectiva, como es plan de marketing digital, más digital. En algunos casos se podrá más, en otros casos no se podrá tanto. ¿Ok? Pero es importante tratar de alinearlo. Pero ese es un punto fundamental. Ese diagnóstico y ese buen diagnóstico nos va a permitir a nosotros poder fijar. Y los objetivos son fundamentales. ¿Ok? Los objetivos es un tema importante para que nosotros después podamos desarrollar las estrategias, las acciones, plantear la parte operativa, el presupuesto, por supuesto los indicadores de gestión. Y los objetivos tienen que estar sustentados. Sustentados en el análisis previo, en ese diagnóstico. Si nosotros vamos a plantear, sí, este año quiero ofrecer 20%. Ah, la culpa, ¿no? Qué buen número. Pero es importante, pues tratar de ponerle algún sustento a ese 20%. ¿Ok? Ahora, los objetivos, lo que se espera en algún momento en el marketing digital, alguien dijo que los objetivos deberían ser más cuantificados. En realidad, es algo que se espera, ¿no? Pero acuérdense que también el marketing digital permite trabajar temas de marca, de posicionamiento, ¿ok? No solamente temas vinculados a temas transaccionados. Si nosotros hablamos de objetivos, ¿ok? Es importante acá, como les dije, definirlos claramente y sustentarlos en ese buen diagnóstico que ustedes tienen que hacer. Si nosotros hablamos de objetivos, ¿ok? Los objetivos de marketing más habituales son estos, ¿no? Participación de mercado, volumen de venta, rentabilidad. ¿Ok? Estos mismos objetivos también nosotros los podemos replicar al canal digital. ¿Ok? Pero habría que ver la manera después cómo empezamos a medir los resultados de estos objetivos. Si nosotros vamos más hacia el canal digital, ¿ok? Hay un autor por ahí que dijo que los objetivos del canal digital tienen que estar orientados básicamente a la venta, al servicio, al hablar, al ahorrar y a la novedad. ¿Ok? Y acá me quedo un ratito para poder para poder para poder hablar un poco. El tema el tema de venta bueno, se entiende perfectamente. ¿No es cierto? Las transacciones, etcétera. Pero acá lo interesante es que cuando se hace esa venta se puede después se puede tener esa información del cliente para poder hacerle después venta cruzada, para poder hacer el upgrade selling de tanto seguro. Un buen ejemplo es Amazon. Si ustedes se ponen a pensar un poco en Amazon, los que compran en Amazon o visitan Amazon frecuentemente, si se loguean cada vez que se loguean, por supuesto, Amazon genera recomendaciones de acuerdo a la visita anterior, sin necesidad de hacer dinero de compra. Pero cuando ustedes compran un producto, la comunicación de Amazon hacia el cliente que hizo la compra es completamente diferente. No solamente se preocupa por darle la información al cliente de cuánto cuesta, cuál es el medio que va a pagar toda esa tarjeta de crédito y el tiempo de entrega del producto. Hay un tema posterior. Siempre Amazon está tratando de poder darle al cliente la oportunidad de que valore y que opine acerca de esa experiencia. Y eso es algo fundamental hoy en día, que el cliente hable. Pero hacer que el cliente hable, como les dije hace un momento, implica primero un cambio importante dentro de la organización. No es tan sencillo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que su cliente hable de ustedes? Es un tema bien complicado, porque lo primero que habla un cliente no son las cosas buenas. El cliente lo primero que habla son las cosas malas. y se va con todo, mete el pie a fondo. Ahí no hay perdón. Y ahí es importante que las organizaciones estén preparadas. Para eso es importante tener ahí los planes de crisis. ¿Ok? Que se recomienda siempre si nosotros estamos relacionándonos mucho con los clientes. ¿Ok? Pero eso es un tema fundamental. ¿No? Si nosotros queremos hacer y el canal digital hace que el cliente hable, aprovechemos eso. Pero tenemos que tener mente abierta para poder decir por todo. ¿Ok? Una gran oportunidad que tienen hoy día las marcas es que pueden hablar directamente con su público objetivo a través de los dispositivos que ustedes tienen en las manos. El celular hoy día juega un papel fundamental para eso. Sus estrategias abarcan celulares hoy en día. Eso es todo un tema. No es tan sencillo. No es solamente poner la página responsable o generar la aplicación. Es ver cómo se integra el canal móvil, ¿no es cierto? La movilidad en el desarrollo de estrategias de sacamiento del cliente. ¿No? Entonces ahí es importante tener en consideración que el cliente puede hablar. Y hoy en día inclusive el hablar es inmediato. ¿No? No es que se tome una pausa o espera hasta mañana. Un mal servicio, una mala entrega es lo primero que dice. Y eso es inmediato. ¿Ok? Y el otro tema importante acá es la posibilidad de poder ahorrar. ¿No? Y el ahorro se da en la comunicación básicamente. ¿No? Sin lugar a dudas el canal digital es más barato que los medios tradicionales. ¿No? No es gratis por si acaso. Se gasta mucha plata el canal digital hoy en día. ¿No? Los temas orgánicos cada vez están desapareciendo más. ¿No? Lo que obligan a las empresas que si quieren tener presencia, quieren tener alcance, tienen que invertir. ¿No? Y es una inversión fuerte. Es una inversión fuerte. Yo les cuento una anécdota que tuve hace algún tiempo. Bueno, por el trabajo que tengo en Quezán tuve la oportunidad a través de la agencia con la cual nosotros trabajamos de conversar un día con la que bueno, creo que sigue siendo la country manager de Facebook. Es una argentina que se pasea por todos lados. Entonces, en ese momento Facebook había cambiado el algoritmo. El tema orgánico. ¿No? Entonces, el tema orgánico llegaba más o menos a 25, 28 por ciento y de pronto se redujo a 2 por ciento. A 5. Eso implica, pues, que si quería llegar a más gente le debía meter a mi plata. Entonces, yo voy y le voy y le digo, pucha, a ver, lo voy a retochar. Yo entré con el pie alto, pero salí pues tranquila. Porque la mujer me dijo, así es, si tengo el 100 por ciento de participación de los cargos de Perú. Después de eso, no se pudo hacer nada. ¿Ok? Yo simplemente me quedé callado y escucharlo. Y eso es lo que sucede. Y eso también es importante tenerlo en consideración cuando nosotros hacemos un problema. Todavía hay personas que creen que el canal digital es barato. No es barato. Te genera un ahorro, sí, en la comunicación, en el acercamiento al cliente, pero hay que invertir. ¿No? Es una inversión que en el mediano o largo plazo tiene que generar algo diferente. Y algo que es interesante también son las novedades. ¿No? La novedad, por ejemplo, de repente nosotros desarrollamos alguna aplicación interesante, algo que nos permita a nosotros atraer al cliente a través del canal digital. ¿No? El canal digital puede ser muy lúdico en algunos casos. ¿No? Puede generar muchas emociones también. ¿No? Ahora les cuento algo interesante que tenemos en las graduaciones. Nosotros creamos un video que se llama Momentos y son los momentos de la no graduación. ¿No? Son los momentos que con una cámara suelta tomamos y en un minuto lo publicamos en Facebook y no se imaginan la cantidad de visitas que tienen. ¿No? O sea, y es muy emocionante. ¿No? Tratamos de hacerlo así. Súper, súper emocionante para que la gente cuando termine de verlo agarre su pañuelo y dice entonces realmente uno puede realmente jugar mucho con el canal digital. Hay ejemplos muy muy buenos de empresas que se dedican realmente a la innovación y tratar de mostrar cosas diferentes aprovechando mucho lo que internet puede dar. ¿Ok? Algunas recomendaciones para poder plantear los objetivos. ¿Ok? Algo que es importante. Hay que tener en cuenta los temas de branding, hay que tener en cuenta los temas transaccionales. Si nosotros visualizamos un poco el escudo famoso que existe de ventas que ustedes van a conocer. El primer punto que se busca es el tema de alcance. El segundo es que se considere. Esos dos primeros puntos son de branding. ¿Ok? Entonces el canal digital permite por supuesto lograr hacer branding. Se puede hacer branding. Por supuesto hay que plantear los objetivos de branding y hay que tener en consideración que debemos posicionar una marca. ¿Qué es una buena marca en internet? Es una pregunta que siempre habla. Es la marca que siempre habla con su cliente. Hoy en día acuérdense que los usuarios son impacientes, los usuarios exigen información rápida, respuestas rápidas. Y una marca tiene que tener la capacidad de poder interactuar y responder rápidamente con su cliente. Y otro objetivo también nosotros, nosotros, nosotros con pasos del funnel de ventas a tener en consideración es después de la consideración por supuesto que se genere algún tipo de registro, algún tipo de conversión y el último es poder cuidar ese registro. Esos dos últimos básicamente están relacionados a temas transaccionales. Cuando la gente genera alguna conversión que puede ser un registro o puede ser una B, una compra, etcétera, es un tema transaccional. Y el otro tema ahí es el tema de cuidar al cliente. Acuérdense que uno va a empezar a tener rentabilidad a partir de la segunda vez. Y gracias al canal de Instagram nosotros podemos darle un muy buen seguimiento. Pero también hay que tener en cuenta algo que es fundamental, el tamaño de la empresa. Una cosa es una empresa grande y otra cosa es una empresa pequeña. Y acá hay algunas recomendaciones que yo creo que es importante tenerlas en cuenta. Por supuesto las grandes empresas siempre van a buscar altas tasas de crecimiento, rentabilidad y consolidación. Una firme probablemente primero busque sobrevivir antes de consolidarse. Y es lo que normalmente sucede. Entonces hay que tener en cuenta que si yo soy una pequeña empresa y voy, ah, pero ya, con Facebook suficiente, probablemente no suceda nada. Porque acuérdense que primero tiene que posicionarse como marca, posicionar su producto, posicionar su servicio. Y algo acá que es fundamental, algo que se recomienda sobre todo para el canal digital, ¿no? Se habla mucho de los objetivos inteligentes, que tienen que ser específicos, medibles, aplicables, relevantes y oportunos. ¿Ok? Si nosotros tenemos claramente definidos esos objetivos, para nosotros va a ser bastante claro poder desarrollar las siguientes etapas. cuando hablamos de estrategia, ¿ok? Un punto fundamental es conocer nuestro modelo de negocio. ¿Ok? Ya viene la parte de la definición de estrategia. Pero yo no puedo definir una estrategia si yo no sé cuál es mi modelo de negocio. ¿Ok? Y acuérdense que la definición de estrategia es que involucra mercado, involucra organización, ¿ok? Involucra pensar en el cliente hoy en día, involucra innovación. ¿Ok? Mi modelo de negocio marca alguna de esas partes. ¿Ok? ¿Cómo yo trabajo para alcanzar los objetivos o para generar valor? ¿Qué es lo que es realmente un modelo de negocio? Este es el modelo de negocio de Canvas que está muy de moda hoy. Pero si se dan cuenta acá, acá el modelo Canvas, algo que menciona acá es algo que para mí es importante, es la parte del cliente. ¿Ok? Canales. ¿Cuál es la propuesta única de valor que yo estoy ofreciendo? ¿Por qué me tendría que comprar a mí y no a la competencia? ¿No? Porque esas son preguntas que se tienen que hacer creo claramente. Otro tema importante a la hora de definir una estrategia es poder tener claro los productos y servicios que voy a ofrecer a través del canal digital. No necesariamente el producto que vendía a través de un retail me va a funcionar a través del canal digital. Por eso es importante tener en cuenta y conocer claramente cuál es mi cartera. ¿Cuál es la cartera que requiere ese canal digital? ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de generación de valor hablamos que realmente las actividades que repliquemos al canal digital tienen que generar valor para la organización. Como les dije valores costos valores ingresos y eso es lo que tenemos que buscar. A veces nosotros definimos un producto y creemos que ese producto tal como es para el canal tradicional es válido para el canal digital y de repente no funciona y no es así. ¿Ok? Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta nuestra cartera. Otro tema que es fundamental es el cliente. ¿Ok? La parte de segmentación y posicionamiento del consumidor. Les decía hace un momento cuando nosotros hablamos de clientes tenemos que conocerlo. El conocer no solamente es ver la parte sociodemográfica. Hay que conocer el sistema de consumo. Si nosotros conocemos el sistema de consumo del cliente les aseguro que podemos tomar mejores decisiones al respecto. Y ahí es un tema importante también este, ¿no? El tema relacional hoy en día internet nos da esa gran oportunidad de poder relacionarnos con el cliente realmente no solamente en el momento de la transacción sino poder darle ese seguimiento necesario. Acuérdense que hay dos indicadores importantes dentro del analítico clientes recurrentes y clientes curados. Y los dos se tienen que alimentar. ¿Ok? El cliente recurrente por supuesto mientras más tiempo esté con nosotros nos va a ser un cliente más rentable. ¿No? Para un cliente bueno vamos a tener que ir más. ¿No? Pero tenemos siempre que buscar ambos clientes internet nos permite poder llegar a eso. Y otro tema importante de la estrategia por supuesto es la parte funcional. Todas las acciones. Y aquí una crítica personal ¿no? En el marketing digital nos enfocamos mucho en eso. ¿Ok? Enfocamos mucho en eso. Y muchos de los planes digitales marketing digital que se hacen y que ofrecen en el mercado parten de esto. Parten de esto. ¿Ok? La importancia de un banner es importante sin buena duda. Las redes sociales como ya hemos digo que no es importante. Pero para hablar hoy en día de un plan estratégico de marketing digital tenemos que pensar en todo. Tenemos que tener esa visión estratégica. Tenemos que dejar de ser tácticos en este sentido. ¿Ok? ¿Esto da resultados? Sí, por supuesto. Y es fundamental utilizarlo hoy en día. Si no estamos ahí estamos nosotros. realmente vamos a perder mercado vamos a perder posicionamiento pero hay que saber integrarlo dentro de una parte estratégica. No podemos pensar que esto es lo más importante. ¿Ok? Yo creo que hay pasos previos más importantes. Para mí el diagnóstico es fundamental para poder definir bien los objetivos y después el resto. ¿Ok? Dentro de las decisiones operativas de marketing hay que tener en cuenta algo. ¿Ok? Les dije hace un momento que lamentablemente aquí en el Perú estamos muy alineados al tema de comunicación. Pero no podemos olvidarnos de lo que pasa con el precio con la distribución lo que pasa con el producto. ¿Ok? El precio muchas veces el precio lo definimos nosotros como usuarios. Mercado libre es un buen ejemplo. Compra-venta entre usuarios eBay, etc. ¿Ok? Los productos ya son personalizados hace ya bastante tiempo. ¿Ok? Hay mucha gente que prefiere productos personalizados a productos estandarizados. Si hablamos de distribución la distribución juega un papel fundamental. No solamente es enviar el producto el producto tiene que llegar bien en los tiempos y en perfectas condiciones. Un buen ejemplo es lo que hace Amazon. Amazon su promesa de entrega es lo que uno paga. ¿No es cierto? ¿Ok? Pero hay lo interesante es que también tiene la opción de drones para poder entregar en algunas partes de Estados Unidos por supuesto poder entregar los productos que en no más de 30 minutos. ¿Ok? Usan drones de tecnología. Pero en Nueva York para poder entregar los productos en no más de una hora la gente reparte bicicleta. ¿No? Y eso es parte pues de lo que es dar un buen servicio una buena distribución. ¿Ok? Pensar en el consumidor. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ok? Otro tema importante ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de planeamiento estratégico es esto. Darle una mirada diferente. Y esa mirada diferente se da a través de la analítica que todo negocio tiene. Siempre y cuando pues tenga instalado alguna de estas herramientas. Si no tiene instalada estas herramientas va a ser muy difícil poder tener información de sus clientes. Ya que hay información de sus clientes muy muy valiosa que se puede aprovechar. Justo en el SANG hicimos un análisis bien interesante para la maestría de marketing ¿No? En donde identificamos las diferentes fuentes de tráfico y su impacto en la generación de leads, de registros. Y para poder hacer ese trabajo tomamos tres años de data diaria y aplicamos series de tiempos a Lima. ¿Ok? Y fue muy interesante los resultados que nosotros obtuvimos. Y esto de acá es fundamental hoy en día poder tratar de utilizarlo e integrarlo como parte del trabajo. Algo que me estoy olvidando ¿No? Que encaja muy bien cuando se hace un buen diagnóstico. Si tiene plata haga una investigación de mercados. La investigación de mercados puede recoger muchísima información y por eso. Ya para ir terminando ¿Ok? Algo que es importante cuando nosotros pensamos en una estrategia la estrategia de acá es una estrategia de LAN. No estoy inventando nada de LAN que ustedes la conocen. Pero LAN lo interesante de LAN vean como ellos hablan desde el sueño de querer viajar el plan la reserva el viajar y el compartir que es lo que ellos ocupan a través de esa estrategia. Pero acá lo interesante es como nosotros comenzamos a vincular cada una de estas etapas con el ejudo que les comenté hace un momento. Un aspecto importante es el alcance ¿no es cierto? ¿Ok? Pero el alcance tiene que estar orientado pues a adquirir prospectos a través de diferentes medios generar experiencia y por supuesto poder generar algún tipo de indicador. Acá me faltaría una columna que vendría a ser el presupuesto. Es un tema totalmente. ¿Ok? Después está la consideración que es el TIC ¿no es cierto? Donde yo puedo utilizar también diferentes medios ¿ok? La gente va a comparar ver, valuar y puedo acá tener pues este si nosotros hablamos este puede ser el costo por clic que puede ser el valor por asistencia. Si yo hablo de hacer esta es la conversión ¿ok? Y se tiene que ver cómo genera conversión sobre todo pues en la parte del iBook en esta cosa porque al final lo que busca el LAM es que la gente se registre que la gente pueda viajar. Y por supuesto lo que es importante es poder cuidar esa cartera de clientes. El internet permite acercarme al consumo y yo creo que eso es una especie importante. ¿Ok? Y ya para ir terminando yo creo que esto es importante y siempre lo digo ¿no? Marketing digital debe ir más allá de la comunicación digital. No solamente debemos pensar que el marketing digital es un medio de comunicación. ¿Ok? Yo creo que se puede explotar muchísimo más hay que cambiar un poco el chip. ¿Ok? Y eso es un trabajo pues que no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo que toma tiempo pero estoy seguro que cuando se cambie un poco ese chip las empresas van a desarrollar y van a aprovechar mejor el canal. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o un secretario para poder hacerlo. Gracias. Gracias.